... Agustín Carbonell, el bola, es guitarrista y flamenco. Jorge Pardo es flautista y flamenco. Ambos músicos madrileños llevan años cruzando la frontera flamenca... ...hacia otros paraísos musicales. Un nuevo lenguaje, una experiencia creativa de dos grandes músicos. Su grabación, Desvaríos, que hoy presentan en los conciertos de Radio 3... ...está editada en el sello RTVE Música en su colección Jazz en España. Agustín Carbonell, el bola y Jorge Pardo nos presentan su álbum Desvaríos. Músicos virtuosos que se unen para crear una música rica, rítmica y llena de matices. El mejor flamenco Jazz hoy en los conciertos de Radio 3. Músicos virtuosos que se unen para crear una música rica, rítmica y llena de matices. Músicos virtuosos que se unen para crear una música rica, rítmica y llena de matices. Músicos virtuosos que se unen para crear una música rica, rítmica y llena de matices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!